Por este rincón de los inmortales han desfilado ya los cuatro jugadores titulares de aquella mítica histórica selección húngara que arrebató a los soviéticos la medalla de oro que ya era casi como una tradición porque siempre ganaba la unión soviética en la olimpiada de ajedrez de buenos aires de 1978 pero hay un quinto jugador húngaro josef pinter que también se hizo muy famoso especialmente por una partida que es una auténtica obra de arte y que vamos a disfrutar ahora mismo. Estamos precisamente en la capital de Hungría en Budapest, el campeonato húngaro de 1964 y pinter se enfrenta con las piezas negras al gran patriarca del ajedrez húngaro a Dayos Portis quien consiguió estar entre los diez mejores del mundo algo así como 30 años consecutivos es decir tenía un rival realmente muy poderoso. La partida fue así, d4 de Portis, caballo f6 de pinter, c4, e6, caballo f3, d5, el otro caballo a c3 y c5 es lo que se llama la defensa semi-tarras. La variante más aguda es la que elige es la que elige Portis, c por d5, caballo por d5, e4 ocupando el centro con los peones, caballo por c3, d por c3, c por d4, c por d4 y ahora no alfil b4 que se ha jugado infinitas veces sino una idea de Fischer que es presionar primero al peón de b4 con caballo c6 antes de dar jaques en esta diagonal de a5 a e1. Entonces Pinter se mete en la, perdón, Portis con blanca, se mete en la línea más aguda que es alfil c4 y a su vez Pinter le responde con la línea más agresiva que es b5. Este es uno de los motivos de que a Fischer le gustase el caballo c6. Ahora no se debe tomar en b5 por dama a5 jaque y el alfil está indefenso. Pero Portis se sentía bien en esta línea, jugó alfil e2 porque consideraba que b5 en realidad es un debilitamiento del flanco de dama. De hecho este peón queda débil y buena parte del flanco de dama se va a debilitar y las blancas podrán atacarlo después como veremos. Entonces sigue el jaque en b4, alfil b4 jaque, alfil d2 y ahora dama a5. Se impide por ejemplo que las blancas se enroquen porque después de los cambios masivos caería el peón de d4. Entonces Portis toma en b4 y contra dama por b4 juega dama d2 con la idea de llegar a un final un poquito mejor para las blancas. La idea sería que después del cambio de dama el rey blanco aterrice en la casilla de e3 y de ese modo, aunque hubiera perdido el enroque pero no haber damas, el rey estaría ya centralizado de cara al final. Y ahora Pinter introduce una idea realmente sutil, juega alfil b7, fíjense que está regalando el peón de b5 y además con jaque, pero todo tiene su justificación. Si ahora las blancas jugasen dama por b4, caballo por b4, alfil por b5 jaque, rey e7, las blancas en esa posición con el caballo negro en b4 no podrían defender al mismo tiempo las dos grandes amenazas de las negras, que son el jaque en c2 con ataque a la torre y el alfil estaría atacando al peón de e4. Por eso Portis juega a3 y entonces después de dama por d2 retoma con el rey, con la idea que yo les decía antes de llevar el rey después a e3 y parece que las blancas no tienen ningún problema. Ahora es verdad que está atacado el peón de b5 pero Pinter lo defiende con a6. A lo cual Portis en coherencia con todo su plan ataca ese peón con a4 y Pinter contesta b4. Todo esto es correcto y ahora se produce la primera, no voy a decir el primer error, pero la primera imprecisión de Portis. Aquí la jugada lógica hubiera sido torre c1 y con el plan de rey e3 la otra torre viene a d1. Las blancas pueden conseguir rápidamente un peón pasado en d5 que sería bastante más molesto que el peón de b4, sobre todo porque las blancas tienen cierta ventaja de desarrollo. Las negras necesitan varios tiempos para terminar su despliegue de piezas y por eso torre c1 probablemente hubiera dado una pequeña ventaja a Portis. Sin embargo Portis es más ambicioso y en lugar de eso juega a5. La idea obviamente es dejar este peón pasado de las negras en b4 débil. Bueno, sí, pero el problema es que a5 permite que las negras recuperen o ganen el tiempo suficiente para no quedarse retrasadas en el desarrollo y sobre todo permite algo que difícilmente Portis podía imaginar. Y es que después de torre d8 atacando el peón de d4, rey e3, fíjense que jugó Pinter, f5. De pronto, Pinter dice, aunque las damas se hayan cambiado, yo puedo aprovechar que ese rey blanco está en el centro y lo que Portis creía que sería una ventaja posicional para él, por tener el rey en el centro en una especie de prefinal sin damas, en realidad se puede convertir en un problema. Sin embargo, Portis no se acaba de creer que este plan de Pinter sea bueno. Toma en f5 y después de e por f5 vuelve con el alfil a la diagonal de la que la habían echado previamente, alfil c4, que no solamente está evitando el enroque, está evitando también rey f7, pero claro, ahora es cuando Pinter muestra sus verdaderas cartas, digamos los ases que él tenía en la manga y juega algo que Portis probablemente, no se lo he preguntado nunca, pero probablemente él no esperaba. La idea auténtica de Pinter es rey e7 para jugar ese rey a f6 y así dejar al rey blanco en la columna e abierta, de tal modo que la torre que está en la columna h ahora podría dar jaque en e8. Bueno, las cosas se empiezan a poner, digamos, más interesantes, pero aún así, Portis probablemente dijo, bien, pero yo ahora juego d5 y problema resuelto, porque si el caballo se marcha, mi rey puede incluso refugiarse en d4, porque las negras no tienen, no parece que tengan, métodos tácticos para aprovechar que ese rey está en d4 y eso daría ventaja a las blancas. Pero ahí me imagino que Portis se llevó un enorme susto cuando Pinter, en lugar de marcharse con el caballo, le jugó rey f6, sacrificando una pieza, que hay que comérsela, porque si no, las negras van a dar este jaque y van a retirar luego el caballo a e7, atacando al peón de d5, que se convertiría de pronto en un peón débil, pues gratis, sin pagar ningún precio a cambio. Por tanto, Portis toma el peón de c6 y contra torre dh a e8 juega rey f4, torre e4 jaque, rey g3 y ahora otra gran jugada, una jugada muy molesta, muy profunda por parte de Pinter. Fíjense que este alfil de c4 está atacado, el alfil de b7 está atacado y la jugada profunda es alfil c8. ¡Magnífica! Porque ahora la idea es que después de torre g4 jaque, rey h3, este alfil va a estar en la diagonal del rey blanco. Bueno, el alfil de c4 está atacado y hay que hacer algo con él. Por tanto, parece lógico defenderlo con torre de a a c1. Pero entonces, torre g4 jaque, rey h3 y f4. Y ahora, insisto, yo no he podido hablar con Portis sobre cómo pensaba durante esta partida, pero probablemente él llegó a la conclusión de que aquí estaba perdido o por lo menos muy cerca de la derrota. Y eso es lo que explica cómo siguió la partida, que es lo que vamos a ver enseguida. Sin embargo, desde un punto de vista objetivo, si ustedes ponen esta posición a sus amigos inhumanos que calculan centenares de millones de jugadas, les van a decir que las blancas en realidad están ganando. No solamente que pueden hacer tablas, sino que están ganando. Pero claro, con unas ideas que es poco menos que imposible que se le ocurran a un ser humano. La idea de las blancas, insisto, no ya para empatar, sino para ganar, sería empezar con c7. Y eso tiene dos ideas muy poco humanas y propias de las máquinas. Primera, si a c7 las negras se asustasen y quisieran hacer tablas, no podrían. Porque después de c7, torre g3, jaque descubierto con el alfil, rey h4, otro jaque con la torre g4, el rey de Portis se puede ir a h5 en lugar de repetir posición y hacer tablas por jaque perpetuo volviendo a h3. Claro, ¿a cuántos seres humanos se les ocurre que ese rey en h5 estaría ganando la partida cuando en realidad estaría sometido al fuego cruzado de muchas piezas negras? Pues yo creo que a muy pocos. Pero todavía hay algo más difícil para un ser humano. Supongamos que después de c7, Pinter juega torre e8 manteniendo todas las amenazas. Entonces, después de c7, torre e8, el jugadón de triple signo de admiración, realmente una jugada maravillosa para las máquinas, es alfil e6, creando, repito, c7, torre e8, alfil e6. Y se crea una especie de cortocircuito, porque si el alfil se toma con la torre, entonces el alfil de c8 deja de defender a la torre de g4. Y si después de c7, torre e8, alfil e6, las negras toman el alfil con su alfil, entonces torre c6 no solo clava el alfil horizontalmente sobre el rey, sino que en muchas variantes permite la combinación torre por e6 jaque, rey por e6, la otra torre a e1 jaque, el rey se marcha, torre por e8 y luego el peón de c7 corona. Supongo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que eso es realmente inhumano. Es muy difícil que ni siquiera al campeón del mundo, y les recuerdo que Portis era uno de los mejores jugadores del mundo, se le ocurra eso con el reloj en marcha. Por eso Portis encuentra un recurso casi desesperado, que es caballo e5. La idea es buena, en realidad Portis vio la idea de alfil e6, pero en una situación mucho más humana. Es decir, si ahora las negras se comen el caballo, rey por e5, seguiría torre e1 jaque, el rey se marcha y entonces sí alfil e6. Pero entonces es mucho más fácil de ver para un ser humano, porque la idea es que si alfil por, torre por jaque, rey por, rey por g4. En esa posición es mucho más fácil que a un ser humano se le ocurra la idea alfil e6. Pero ¿qué ocurre? Que contra caballo e5, Pinter jugó rey g5, haciendo caso omiso de los regalos. Ahora se amenaza, entre otras cosas, torre h4 jaque o torre, bueno, mate, o torre g3 mate. Entonces Portis da este jaque, que no cambia gran cosa porque la torre de d8 no es necesaria para dar mate. Sigue rey h5. Se siguen amenazando diversos mates, moviendo la torre de g4 para que no se mueva Portis la clava. Pero, ante esa idea, lo que hace Pinter es sacrificar u ofrecer la otra torre en sacrificio, con torre de tres jaque, para desviar al alfil de e2. Única jugada g3 y ahora cerramos la diagonal con f3. Si ahora las blancas tomasen el f3, las negras recuperan la pieza que habían sacrificado y, bueno, tienen todos los jaques descubiertos que ya hemos dicho, las blancas tendrían que abandonar poco después. Por tanto, ¿qué se puede hacer aquí? Pues el único recurso que queda es dar este jaque. Pero el problema de ese jaque es que al taparse con la torre g5 es jaque descubierto. Única g4, alfil por g4, rey g3 y f por e2, jaque descubierto. Bueno, aquí en algunos registros dicen que Portis abandonó aquí sin jugar. En otros dicen que abandonó después de jugar rey f4 sin esperar la respuesta de las negras, que podría haber sido, por ejemplo, torre g5, por decir una, la primera que se me ocurre. Y, evidentemente, las blancas están muy perdidas. Debo confesarles que he tenido algunas dudas en cuanto a incluir esta partida en esta colección de El Rincón de los Inmortales, porque, en realidad, desde un punto de vista científico, hemos visto que la idea de Pinter es incorrecta. Pero eso, insisto, es para las máquinas. Supongo, espero, confío en que ustedes estén de acuerdo conmigo en que, para un ser humano, esto es una obra de arte. ¡Gracias!